El juego comienza viéndose terrible, pero mientras completo varias misiones, Minecraft comienza a verse más y más y más realista. Hasta que en algún punto, básicamente, parecerá la vida real. Y durante todo este tiempo jugaré Minecraft en modo hardcore. Y este es el mundo, sí, no se ve tan bien, ¿cierto? Miren esta madera, solo es un cuadrado café, es como si Minecraft... ¡No puedo ver la mesa de trabajo! Siento que estoy jugando Minecraft de bajo presupuesto, la mesa de trabajo no tiene texturas, ¡la mira no está! Cuanto antes haga Minecraft más realista, mejor. ¿Cómo es que esto es un palo, es un cuadrado? ¿Esto es un pico, qué? Las vacas perdieron la cara, al menos soy la única cosa realista aquí, y al menos puedo reconocer las piedras. Siento que estoy jugando un pack de texturas de plástico. Contra todo pronóstico ya tengo mis herramientas, necesitaré comida antes de ir a una cueva. Y parece que hay cerdos ahí adelante. Y puedo golpearlos con mis cuadrados para tener más cuadrados. Este es el peor pack que existe. Y hay algunas vacas por aquí. Y para hacer Minecraft más realista, mi primera tarea es encontrar diamante. De verdad espero que no tome mucho, tampoco puedo ver el hambre. Probablemente debería comer pronto antes que sea tarde, porque no tengo idea de qué tan hambriento estoy. Al parecer esto es un horno encendido. ¿Cómo encontraré minerales? No puedo distinguirlos. Voy a adivinar que eso de ahí es carbón, debe ser carbón, ¿cierto? Y parece que es más fácil encontrar carbón justo aquí. ¿Pero cómo se ve el hierro? De eso no tengo idea. Al menos la comida está lista y puedo comer un poco. ¿Y esto es hierro? No, eso es cobre, ¿ok? ¿Qué tal esto? ¿Es tierra? ¿Eso también es tierra? ¡Qué texturas que tiene ese tipo! ¡Y voy a burlarlo! Tiene que haber hierro aquí abajo. Tiene que estar por ahí, ¿cierto? Oh, no. Me caí. Siento que el juego es mucho más difícil en las texturas. Pero sí, esto se trata de hierro, que puede ser fundido, para hacer un pico de hierro. Ahora solo falta encontrar un diamante. Tengo que tratar de no morir ante todos estos mobs de allá. He encontrado oro. Las arañas se ven muy cool. ¿Puedo admitir eso? Siento que es un buen pack de texturas. Yo creí que estos podrían ser diamantes, pero solo son tontas cositas brillantes. Esto va a ser más difícil de lo que pensé. Especialmente porque no puedo ver mi salud. Es preocupante. Sé que no se ve la diferencia, pero estoy jugando en hardcore. Así que debo cuidarme de cometer errores estúpidos. Esta cueva es enorme. Eso debe ser. No, no lo es. Sigo pensando que son diamantes esas cosas. ¿Eso es lo que busco? ¿Tiene un azul más brillante que todo lo demás? Tiene que ser. He encontrado un diamante. Hagámosle espacio. Las texturas están por mejorarlas. Y las cosas se ven mejor que antes. Es... Oh, por Dios. De verdad se puso más realista. Ahora las físicas son una verdadera y completa locura. Y lo amo. Creo que se ve increíble. Y mi próxima tarea es comer una papa venenosa. O sea que el fondo de esta cueva no es el lugar donde debo estar. Pero como ando por la zona, veré si hay más diamantes porque es un buen lugar para encontrarlos. Mira el tamaño de esta cueva. En serio, vean el tamaño de esta cueva. Esta podría ser la mejor cueva que he visto. Y no digo eso de cualquier cueva. Trato de pasar, pero no puedo ver nada por estos escombros. Vamos, caigan a la lava. No hay señales de más diamantes. Y hay tantos mobs que estoy un poco aterrado. Y eso no es normal en mí, pero siento que se trata de un juego completamente distinto. ¿Estos son diamantes? ¿O es el lápiz? Esperen, ¿son diamantes? Así son. Los he pasado de largo todo este tiempo sin notar que había más. Tal vez debería prender cómo lucen las cosas en este pack. Todo este tiempo pensé que eran lápiz. Bueno, estoy feliz con los cinco diamantes. Quizá debería tomar algo de hierro también. También hay mobs. Y estoy un poco asustado, pero esto es hierro gratis. Es fácil de obtener. Solo un poco de armadura. Cielos, quiero ser hierro. Ok, la cosa no pinta bien. Mejor me voy. Hay mobs. Hay un generador por allá. Lo que más me interesa es... Hay más diamantes. Iba a decir un escudo, pero primero lidiaré con el creeper. ¡Cielos! Voló por los aires. Diamante número 6. También amo las pequeñas partículas que flotan hacia arriba. Hay otro más debajo. Y es suficiente para mí. Bueno, lo será cuando tenga estos ahí por todas partes. Para no ahogarme, porque estoy a punto de... ¿Qué estoy haciendo? Iba a presionar la placa de presión, pero no funciona. Una puerta estaría mejor. Ahora sí que me iré del área. Bueno, en cuanto tenga este diamante. ¿Y ese diamante? Santo cielo, todo se fue. Olvidé que todo esto puede colapsar. Son físicas realistas. Me dio un pequeño susto, pero también me dio muchísimos bloques. Y ahora me voy de aquí. ¿Qué pasa si rompo esto? ¿Acaso se derrumba? ¿Qué hice? La cueva está colapsando. Aunque es épico para ser honesto. Mira eso. ¡Qué desastre! Vámonos de aquí. Es más divertido de lo que debería. Es más rápido para minar hacia arriba por las cosas colapsando. Y ya logré salir. Ahora, para rastrear esta papa venenosa, tengo que localizar una aldea. Y es bueno ver cómo lucen mis herramientas e imágenes ahora. Con tanto diamante debería empezar a craftear algunas cosas. Dicho eso, me veo bastante bien. Debo decir que las hojas se ven muy cool en este nivel. Y se ven mejor cuando las rompes. Por Dios, mira todos los árboles. Han pasado como dos años desde que jugué a Minecraft con físicas realistas. Y olvidé lo cool que era. El sol se está poniendo. Debo encontrarla pronto. Ni siquiera la noté. Apenas estaba ahí cuando pude verla bien. No la había visto, pero puedo ir a la cama antes de que se ponga el sol. Y la meta de ahora es encontrar una papa. Cosa que podría ser un desafío. Todo depende del tipo de cultivos que los granjeros están cultivando. Ok. ¿Estas zanahorias son inútiles? ¿Papás? Excelente. Creo que conservaré poca. ¿Saben qué? Tengo una mejor idea. No necesitaré esa idea si consigo una papa venenosa por aquí. Comienzo a perder la esperanza. Parece que la misión falló. Tengo polvo de hueso. Así que lo usaré para cultivar y hacer eso. Aún nada. Es hora de pasar al plan B. Primero tengo balas de heno. Porque puede que necesite comida. Luego crafté un bote. E iba a decir que buscaría un océano. Pero hay otra aldea más adelante. Así que quizá. Solo quizás. Encuentro una papa venenosa. Esta de aquí es mi oportunidad. Y nada de lo que buscaba. Aldea número 3. Decepcionante. Igual con la cuarta. Y también que la quinta. Y por fin. Encontré lo que buscaba. El océano. Con un naufragio justo ahí. Podría no tener lo que quiero. Encontré un cofre, pero no una papa venenosa. Es difícil reconocer naufragios cuando están en texturas diferentes. ¿Y qué tal este? No. Solo tesoros. Y lo mismo con este naufragio. Y este. Por fin. Este la tiene. Y para ir al siguiente nivel. Debo comerla. Pero ahora no tengo mucha hambre. Así que haré lo que cualquiera haría. Y saltaré de un acantilado pequeño. Y mientras me regenero. Aprovecharé el hambre. Y podré comerme esa papa venenosa. Miren eso. Las cosas se ven tan... Oh por dios. También puedo verme a mí. Pero todo se ve mucho más realista. Mucho más como Minecraft Vanilla. La siguiente tarea es realizar una jugada maestra. Desde la altura del mundo. Hasta la piedra base. Como es un mundo hardcore. Probablemente sea la más peligrosa hasta ahora. Primero. Lo primero. Debo cavar hasta el fondo. Y eso será una pesadilla con tanta agua. Oh por dios. Oh por dios. Ok. Vamos bien. Vamos bien. También como que este bloque no se hundiera en la lava. Como ven también quité... Oh no. Ok. Ahí vamos. Buen salto espi. Eres un idiota. ¿Cómo sigo vivo? No tengo idea. Sí. Me olvidé de este mod de físicas. Desactivé lo de ver mi cuerpo cuando miro abajo. Porque de verdad me estaba molestando. Parece que llegué a la piedra base. Ahora romperé mi ruta de salida. Subiré hasta el límite del mundo. Pero antes de ir probablemente debería llenar mi cubo de agua. Aquí vamos. Y ahora puedo continuar subiendo al cielo. Y ahí está. Llegué hasta la cima. Apenas puedo ver el fondo. Y ya está. Acabo de darme cuenta de que si fallo estaré en problemas porque estoy en hardcore. Debo hacerlo bien a la primera. Pero lo he hecho tantas veces y lo hice de nuevo. El realismo no aumentó. Será algo complicado subir, ¿no? La siguiente tarea es generar un golem de nieve. El desierto no es el mejor lugar para eso. Y, oh, por Dios. No estaba seguro de que siguiente nivel hiciera algo. Pero miren el cielo. Se ve hermoso. Ojalá Minecraft tuviera este cielo siempre. Me encanta. Incluso hace que lo que está a lo lejos se vea mejor. Estoy muy, muy impresionado. Pero no importa que tan impresionado esté. Aún debo encontrar. Esto da miedo. Pero sí, debo encontrar nieve. Y también, wow, qué buena jugada. Idealmente, también una calabaza. Acabo de encontrar esta cosa de la pirámide a la que debo ir si la veo. Pero no había nada particularmente bueno. Bueno, encontré un área con césped, o sea, que podría haber calabazas. Debo revisar la zona y ver si consigo. Es lo que creo que es. Vaya que sí. Una dulce, dulce calabaza. Y ahora la fase 2, que consiste en encontrar nieve. Wow, las calabazas no son tan peculiares como creí que serían. Y es otra misión cumplida. Debo cavar 8 de estos. Craftear dos bloques de nieve. Poner esto. Craftear tijeras. Hacer esto. Tirar eso. Y en la cima, tenemos un golem de nieve. Y mira eso. Tenemos un muy, muy... Ok. Eso no se ve muy realista. Sí, solo ignoremos los abedules, pero subimos de nivel. Y la cosa se ve muy bien en realidad. Empiezo a no saber qué es Minecraft y qué es la vida real. Pero mi próxima tarea es tomar 3 lobos y gracias a esa pirámide del desierto. Tengo montones de huesos. Vean el detalle en este hielo. Parece que está por romperse. Pero sí, tengo los huesos. Solo debo encontrar los lobos. Y hay muchos bloques alrededor para hacerlo. Incluso el agua se ve muy realista. Estamos en el bosque de tablero de ajedrez. Donde encontré algunos lobos. Hay montones. Bien. Tomen huesos. Ahí va uno. Esos son dos. Eres un bebé. Eres un bebé. Y tú eres un adulto. Lo que suma. ¡Tres! Y Minecraft se ve todavía más. ¿Qué pasa con esa gallina? Santos. Si lo miren a los lobos, parecen reales. ¿Quieren huesos? No tendrán huesos. ¿Dan algo de miedo? Comienzo a preguntarme si Minecraft se está viendo demasiado real. Miren esos calamares. De verdad lo parecen. O sea, es genial. Me gusta todo esto. Oh, por Dios. Es muy, muy diferente a lo que estoy acostumbrado. ¿Mariposas? Hay mariposas en... Es cool. Nunca sabes lo que saldrá después, pero sé lo que necesito. Encontrar obsidiana llorosa. O sea que debo ir al nether. ¿Cangrejos? Bien. No te distraigas. Nether. Solo tengo que cavar y llegar ahí. Hasta los sonidos son más realistas. Solo escuchen. Es increíble. No entiendo por qué estas texturas se ven tan mal y toda esta tierra se ve terrible. ¿Qué? Cielos. ¿Por qué hay tanta agua? Ojalá estén bien, perritos. Solo se inundan un poco. Son diamantes que ignoré. Creo que estos se destaparon. Mientras más realista se pone, más confuso se vuelve. Muy bien. Yo seguiré cavando. Miren eso. Encontré unos... Ok. Qué desastre. Pero a pesar de eso, logré encontrar una cueva. Minecraft aún no se ve tan realista aquí abajo, así que obviamente aún faltan más niveles. Y la obsidiana llorosa me ayudará a llevarlo a su forma definitiva. Ok. Jugada maestra con cubo de agua realista. La operación encontrarla va a ser de un éxito. No, pero siéntense. Oh, esto se va a poner muy difícil con ustedes. Ahora solo necesito avanzar y construir un portal. Debería ser muy... Oh, lo olvidé. Romper cualquier cosa a causa de catástrofes, como sea. Creo que podría ponerlo ahí y podría armarlo. Las físicas de la lava y el agua realistas funcionan igual. Funcionan muy parecido, pero se ven mucho más geniales. Y no tengo un mechero ni forma de encender esto, así que quizás solo use lava. Hago algo como eso. Recojo esto. Lo pongo aquí. Ojalá no me lastime. Perritos, sé que estarán bien. Y ahora pondré madera. Así. Santo cielo. Son tan... No pensé que eso pasaría. Lo siento muchísimo, perros. Me pregunto si puedo salvarlo. Ahí está. A salvo. El portal se encendió. Voy a pasar. Y seré honesto, la lava se ve bien, pero la mayor parte del nether no se ve tan bien. O sea, miren el netherrack. Es pobre. Espero que cuando consiga la obsidiana llorosa, las cosas cambien para mejor. Encontré un bastión que es perfecto para la obsidiana llorosa. Quizá debería ser una armadura de oro primero. Y ahora para acabar mi camino y... Sí, colapsé el techo en el proceso. El realismo es muy molesto porque no puedo distinguir nada. Especialmente cuando se trata de ítems en mi inventario. Y ahora acabar aquí destroza todo. Escucho piglims. Ojalá no estén molestos. Algo bueno aquí. Botas de diamante. ¿Saben qué? Esa pechera es mejor. Estas botas también son mejores, pero debo conservar algo de oro. La siguiente prioridad... Cuidado. Fuera de aquí. Romper ese generador. Y creo que podré minarlo... No, no vayas a la lava. En realidad es muy peligroso. Todo colapsa. ¿Será todo? Ok, está bien. Es duro ver cómo se pierde tanto, pero un poco ha sobrevivido, como pueden ver. Así que armado con siete bloques. Probaré ver qué hay en este cofre más oro. Todo se ve un poco extraño, pero mi prioridad es salir de aquí. Y hacer camino a... Ten tu merecido. Pero sí, crear camino hacia un área donde posiblemente habrá obsidiana... Ok, como iba diciendo, iré a donde posiblemente hay obsidiana llorosa. Ok, esperen. ¿Encontramos un cofre? Ok. Oh, no deberías poder alcanzarme desde ahí. Creo que estoy a salvo por ahora. ¿Eso parece? Veamos qué tenemos. Sí, tenemos obsidiana llorosa. Todo es más realista. También veo un piglin bruto que parece que viene detrás de mí. ¡Rápido, rápido! Ok, estamos bien, estamos bien. Ahora nadie vendrá aquí. Y mientras tengo estos piglins, podría hacer algo como esto y comenzar a darles oro. Conseguí una cantidad decente de obsidiana. Y encontrar pez globo es mi próximo desafío. Parece que este chico también soltó perlas de Ender. Así que mientras hace eso, yo continuaré recolectando oro y cambiando con él. Creo que capturé al único bruto, así que puedo vaciar este cofre. Hay más perlas de Ender esperando. También parece que subir de nivel hizo al terreno de Minecraft mucho más liso. Solo mírenlo, ya no hay por desásperos. Y como ya tengo la obsidiana, voy a hacer un portal. Este tipo metió un lazo y puede que lo necesite. Y más perlas de Ender, ok. Metió cuatro más. ¿Qué podría ser todo lo que necesito? ¿Otras dos? ¡Tenemos catorce! Ahora noto que no era lazo. No estoy seguro de que metiera eso. Pero como necesitaré un pez globo, tendré que encontrar alguno. No encontré nada, así que espero encontrar alguna araña. Parece que las hojas de ave dulce arreglan, ya ni siento que está jugando Minecraft. Se siente más como Roblox o algo así. Como sea de una u otra forma, necesito encontrar un pez globo. Así que estoy en busca de un lazo. Araña localizada. No sé qué está haciendo, pero manos a la obra. Creo que sueltó cuerda. ¡Oh! Tengo mucha cuerda, así que esta es la cuerda. No tengo ni idea, pero ahora que lo sé, iré a dormir un poco. Y puedo pasar este lindo nuevo día haciendo algo de pesca. También podemos conseguir lingotes de nederita en el bastión. O sea que puedo craftear una mesa, pongo esto y mejoraré mi pechera con una de nederita. Hasta ahora solo ha sido salmón y bacalao. Y ahí lo tenemos. Por fin tengo uno. Y ahora Minecraft luce todavía más realista. Dormiré un poco para ver qué tal es de día. Muy, muy pintoresco. La siguiente tarea es matar cinco calamares luminosos, o sea que volveremos a bajar. Y supongo que bajar no es tan fácil ahora, puesto que ya no hay bloques en este mundo sin cubos. En realidad no parece que esté jugando Minecraft ahora. Noté que la manera más ingeniosa de encontrar calamares luminosos es en las cuevas del océano. Especialmente ahora que cavar hacia abajo es muy, muy fastidioso. ¿Qué tal esto? Parece que la cueva va hacia abajo. Oh, es muy, muy cool. Y también me da algo de claustrofobia. Todo esto se siente tan cool. Es como si estuviera entrando en una cueva a través de un túnel y ahora tratase de llegar al fondo. Creo que encontré. ¡Lo hice! Está llena de creeps, pero sobreviví. Es una experiencia aterradora. Parece un juego muy raro, así que hay agua aquí abajo. Debería significar que pronto encontraré calamares luminosos. Este sí que debe ser su territorio. Al menos hay uno aquí. Hay dos. Ok, tengo que matar cinco de estos. Así que ahí van dos. Hora de ver si hay más cuerpos de agua con calamares en ellos. Sí, hay algo detrás de esto. Oh, es enorme aquí abajo. Calamares luminosos sí que se dan la buena vida. Ahí va un tercero, un cuarto y por aquí está el quinto. Y veamos lo que cambió. Primero que nada, respiremos un poco. Todo es más brillante ahora. Mi próxima tarea es encontrar escombros ancestrales. Aún tengo obsidiana, así que hagamos un portal. Ahí está, podemos encenderlo. Estamos de vuelta en el... Sí, atravesamos el... No lo hice. Quedé en otro bastión. ¿Qué? Creo que este es el que vi antes. Sí, este es. Solo tengo que ir por ahí. Ah, caí en la lava. Beberé esto. No entiendo, todo colapsó cuando acabé. Es muy molesto. Pero básicamente busco escombros ancestrales. En realidad, encontré el lingote de nederita, pero no cuenta. Debo encontrar escombros, supongo. Pero esto será terrible. Con las físicas realistas, para ser honesto, ni siquiera me parece posible cuando lo pienso. Porque no puedo cavar por nederita con los túneles colapsando sobre mi cabeza. A este paso terminaré bajo lava, así que mejor trataré de encontrarlos en un cofre. Si no los hallo en este bastión, solo iré a otro. Pero hay un cofre aquí, nunca se sabe. ¿Ya revisé este cofre? Creo que sí. Estas cosas tienen hambre. Luz es ridículamente realista. ¿Qué rayos? Logro ver un último cofre por allá. ¿Tiene lo que busco? Sí, lo tiene. Y cuando pongo esto en mi inventario, ahora Minecraft se ve ridículamente bien. Parece un juego completamente real. Y esto es bastante genial. Y mi prioridad ahora es tratar de encontrar una fortaleza. ¿Qué es esto? En serio, se siente como algo que jamás he jugado antes. Los deltas de basalto son muy raros de atravesar. Las buenas noticias son que vi una fortaleza. Ahora solo tengo que cruzar por aquí, construir mi camino y ver lo que puedo encontrar. Aquí hay un generador de blaze. Voy a fabricarme un escudo y obtener todas las bares de blaze. Y nueve bares de blaze deberían bastar. Ahora regresaré al bastión donde está el portal. Aquí está. Este es mi portal. Algo oscuro, pero cavaré para salir. Y así es como luce el mundo aquí afuera. Es muy, muy agradable. Ahora puedo craftear el polvo de blaze para hacer algunos ojos de ender. Cocinarme pescado. Y la última tarea será golpear un cristal de lente. ¿Un tiburón? ¿Qué rayos? Nunca sabes lo que encontrarás nadando en el océano. De acuerdo con mis cálculos, esta... Sí, está por aquí. Este es justo el bloque que quiero romper, pero en realidad no puedo ver nada en el fondo del océano. Así que voy a cavar por aquí y luego minaré por esta área. Lo encontré. Miren, miren este hoyo, luce tan cool. Una lepisma. Santo cielo, la lepisma luce muy cool. Miren, parece de verdad. Hasta las antorchas son una locura. Esta es la entrada de la fortaleza. Otra perla. La biblioteca se ve tan, tan misteriosa. Creo que es todo. Sí, este es el cuarto del portal. Déjenme deshacerme de este generador y de esta pequeña lepisma. Ya tengo muchos ojos, así que podemos llenarlo. Tiramos esto y saltamos al portal. Y esto es. Este es el end. No luce muy realista por ahora. Y además está muy oscuro. Como sea, para hacer a Minecraft aún más realista, todo lo que tengo que hacer es golpear un cristal del end. Ahora puedo ir a hacer esto. Y las cosas se pusieron más realistas. Ok, vi al Ender Dragon en alguna parte allá arriba. ¿A dónde fue? Ahí está. Santo cielo. Luce absolutamente increíble. Y mientras estoy aquí puedo deshacerme de las torres. Santo cielo. Eso no es bueno. Pero podría intentarlo. El balde de nuevo. ¿Qué acaba de pasar? Iba a decir que imaginarán que hacía el truco en el aire mientras caía. Pero en realidad no valía el riesgo. No pase por todo esto para que las cosas salgan mal de repente. El dragón está quieto y solo falta una torre. Y ahí está. Y salió volando. Genial. Bueno, toma algunas flechas. Aquí viene. Le ha acertado algunos disparos. Y está quieto de nuevo. Darle desde abajo parece ser algo desafiante. Ahí vamos. Tengo un gran ángulo ahora. ¿Podemos infligirle daño? Si viene una vez más, es suficiente. Ahí viene. Santo cielo. Podría golpearme en el aire, ¿no? ¿No salvará el cubo? ¿Pudimos? Oh, algo me atacó al caer. ¿Qué pasó? No. Ahí está. Debo deshacerme de ti. Tengo que apostarlo todo y atacar. Creo que puedo llegar sin que el Enderman me atrape. Alcanzo... No alcanzo su cabeza. ¡Vamos! Bueno, tendré que ir por... ¿Qué pasa ahí? Falta muy poco. Y ahí vamos. Y... Misión cumplida. Oh, por Dios. Miren cómo se derrumba. No quiero morir por un Enderman en este punto. Así que ahí está. Sobrevivimos. Y esto fue superar Minecraft, pero cada vez más realista.